¡Suscríbete al canal! Por eso los invito a que se suscriban a mi canal y a que compartan todas mis recetas. Les voy a contar que el fin de semana comemos pollo rostizado, bueno el domingo, típico ¿no? Si te antoja un pollo, estás de hueva, compras un pollo rostizado con papitas, arrocito y eso es todo. Pero siempre, siempre te sobran unas piecitas por ahí. Hoy les voy a enseñar a aprovechar esas piezas de pollo que sobraron y vamos a hacer unas tortitas de pollo rostizado en chile rojo que salen para chuparse los dedos. Acompáñenme, vamos a ver los ingredientes. Música Ok cocineritas y cocineritos. El primer paso es meter nuestro pollo rostizado al horno de microondas aproximadamente uno o dos minutos. Esto para que se pueda calentar un poquito porque por estar en el refrigerador, pues obviamente se mantiene muy muy frío. Entonces lo necesitamos un poquito calientito para que lo podamos manipular. Yo aquí le voy a poner dos minutos para que nuestro pollo se pueda ablandar un poquito y lo podamos deshebrar. Por esta parte podemos ir preparando nuestro sartén, un sartén que esté súper grande. Si checan mi mano, bueno este sartén que yo tengo aquí me sirve, me funciona muy bien porque aquí podemos poner varias tortitas y ahorramos tiempo. Entre más pequeños el sartén, pues más nos vamos a tardar porque obviamente no van a caber las suficientes tortitas. Vamos a ir preparando nuestro sartén y le vamos a poner aceite más o menos, como vamos a calcular, como un tercio de nuestro dedo índice. Ok, vamos a llenarlo todo de aceite y vamos a comenzar a calentarlo con la flama bajita. Una vez que ya está calentito nuestro pollo, lo podemos deshebrar sin ningún problema. Y lo necesitamos deshebrado, pero no tan tan delgadito, o bueno, como sea de su gusto. Deshebrenlo y lo vamos a mantener ahí tantito. Recuerden que el pollo rostizado ya viene sazonado, por lo que no vamos a necesitar tanta sal al momento de hacer nuestra preparación. Ok, hemos separado nuestras cinco yemas de nuestras cinco claras. Y con la ayuda de una batidora vamos a batir nuestras yemas. Esto que estamos haciendo se llama un capeado, porque las tortitas van capeadas. Entonces tenemos que hacer nuestro capeado súper perfecto para que nos queden las tortitas súper ricas. Cuando nuestras claras ya están a punto de turrón, se llama a punto de turrón cuando, si checan, al mover el bol no se mueve en absoluto. Ok, muy bien, bueno, déjenme esconder la botellita de las marcas, porque no nos patrocina ninguna marca y que no vamos a estar haciendo comercial. Ok, entonces fíjense bien. Cuando ya tenemos nuestra mezcla a punto de turrón, vamos a ir vaciando yema por yema con mucho cuidado. Y vamos a seguir revolviendo nuestra mezcla con nuestra batidora. Ahí va una yema y vamos a seguir revolviendo muy, ahora con un ritmo despacio. Uno, dos, tres, y vamos con la siguiente yema. Y así sucesivamente. Cuando vayan poniendo las yemas, pues nuestra mezcla se podría bajar. Ahora vamos a ir agregando, una por una igual, cuatro cucharadas de harina. No está bien, solo tengo un medio grande, así que es un poquito más complicado. Y voy a estar agregando. Vamos con la segunda, o sea, para grabar, o sea, si puedo cocinar sin bolsito, pero para grabar, pues, voy a tomar el brazo. Así que, son dos, tres. Vamos con la segunda, vamos con la segunda. Vamos con la tercera. Uno, dos, tres. Recuerden que son cucharadas solteras. O sea, de la sopa. Y vamos con la última cucharada de harina. Vamos a revolver despacio y en forma envolvente. Y que creen, ya está nuestra mezcla. Muy bien, ahora vamos a agregar el pollo, poco a poco. Creo que nos salió muchísimo pollo. Estamos hablando que yo, somos cuatro personas, en mi casa, mi papá, mi esposo, Rodolfo y yo. Y compré pollo y medio. Y, pues, comimos súper bien y todavía me sobró como una pechuga completa. Y como tres muslos. Entonces, vamos a ir mezclando el pollo. Poco a poco, siento que es mucho pollo, pero, pues, no está de más. Está padre porque así nos va a quedar las tortitas más... Más llenas de pollito y no tanto huevo. A mí no me importa. Yo voy a echar todo el pollo que me sobró. Y, ¿saben? Pues, obviamente, ustedes van a creer que las tortitas van a saber a pollo rostizado. Pero, ¿qué creen, chavos? Que no. Únicamente va a tener como un sabor más ahumadito. Al final nuestro guiso. Porque el pollo, pues, ya está como con el aderezo del rostizado. Pero, créanme que estas tortitas les van a súper encantar. Vamos a seguir en forma envolvente. Vamos a seguir revolviendo nuestra mezcla. Solo se trata de mezclarla sin moverles mucho para no bajar la espuma que hicimos con el huevo. Y, a esta mezcla de nuestras claras, recuerden, no le pusimos sal porque el pollo ya tiene sal. De por sí es un poquito salado el pollo rostizado, así que no vamos a cometer el error de que se nos sale nuestro guiso. Porque entonces ya no tenemos ningún arreglo. Ok, ya está mezclado. Ahora vamos a tomar nuestra cuchara. Ya tenemos nuestro cartel caliente. Vamos a subir un poquito a la mitad nuestro calor. Y con una cuchara sopera, igual de sopa, vamos a tomar un poquito. Y vamos a dejar caer nuestra tortita. Vamos a tratar de darles la forma. Bueno, esa sería vídeo como cuadrada. Y es aquí donde les comentaba que nos conviene un sartén muy grande para acabar más pronto con las tortitas. Si ustedes ven que les faltó un poquito de pollo en una, no se preocupen, mientras no se cosa lo de arriba, le pueden agregar un poquito en la parte de arriba de su tortita. Vamos con esta, la acomodamos, acomodamos un poquito el pollo. Vamos a hacer otra más. Checan. Se sale un poquito, lo acercamos y vamos a otro poquito de mezcla para que la tortita quede de buen tamaño. Creo que van a estar grandes por lo que ven y se empiezan a inflar, lo checan. Vamos a empujarlas un poquito para que nos quepa una más. Tienen que tener cuidado de que no se debe de, tampoco debe de estar súper caliente la estufa porque se nos pueden quemar. Y quemadas saben horribles. Ahí tenemos a fuego medio, chequen el fuego, vamos a bajarle un poquito, pero no tanto porque si no absorben mucha grasa. Esa es la plana conveniente, ¿ya la checaron? Ok, vamos a esperar a que se cosan en la parte de abajo porque si las movemos ahorita corremos el riesgo de que se nos puedan trozar. Vamos a esperar a que cambie de color la parte de abajo para voltearlas. Y vean cómo están quedando las tortitas. Así que digan que muy redondas no pueden quedar porque yo no deshebre mucho el pollo, no me gusta el pollo tan desmenuzado. Pero no se ven mal. Y cuando te las comes, mmm, sabroso. Mmm, sabroso. Checan. Mi papá me dijo, ¿de qué vas a hacer tu canal de tu YouTube? Hazlo de cosas interesantes. Bueno, esta ya se rompió toda. Así que lo que vamos a hacer es hacer dos. Miren, esta chiquita mejor se la damos a Rodolfo. Y esta vamos a unirla. Otra vez. Operación Pretty Pat. Operación Pretty Pat. Operación Pretty Pat. Operación Pretty Pat. Vamos a preparar un platito con unas dos servituellas para que absorban la gracia de nuestras tortitas. Odio la grasa. Aparte de que no hace daño la odio porque pues no es tan buena para el organismo. Hay cosas que a fuerza se tienen que hacer con grasa. Entonces, bueno. Escurrimos un poquito nuestra tortita y la pasamos. Escurrimos. Y ven, no tienen que estar súper cocidas porque aparte se van a cocer en nuestro chilito que vamos a hacer en unos minutos. Perfecto. Hemos terminado nuestras tortitas. De freírlas. De escurrirlas. Y ya las tenemos todas acá. Y vamos a dejarlas reposar mientras hacemos nuestro chilito rojo. Ok, bueno. Tenemos ya nuestra licuadora. Y le vamos a poner aproximadamente medio litro de agua nada más. Y vamos a poner nuestros jitomates en mitades. Recuerden que teníamos cinco jitomates o eran seis. Ya no me acuerdo. Yo la verdad es que casi todo lo hago al cálculo porque pues ya es la... Es la práctica. Un pedacito de cebolla. Y yo nada más le voy a poner un chile porque... Es más, la mitad de un chile porque yo no como chile. Y aunque todos los demás sí comen, me vale sombrilla. Yo no quiero chile. Solo le pondré un pedacito. Y ahora vamos a molerlo. Y a sazonarlo. De este lado ya tenemos nuestra cacerola a fuego medio. Y lo que vamos a hacer es que para no desperdiciar vamos a agarrar un poquito de este aceite que nos sobró. Que obviamente ya está más refrito que nada. Pero solo es un chorrito para poder sazonar nuestra mezcla. Esta mezcla para nuestras tortitas no se tiene que colar. Únicamente así como la agarramos de la licuadora. La vamos a meter en nuestra cacerola. La vamos a verter o vertir como ustedes prefieran para poder sazonarla. A esta mezcla no le puse ajo porque a mi papá no le gusta el ajo. Lo odia. A mí me encanta pero para no molestar a los comensales. Ese ruidito. ¿Vieron ese ruidito que se escucha? Si no hay ruidito no hay sazón. ¿Oyeron? Vamos a sazonar. Y ese ruidito es lo que nos indica que está muy caliente nuestra olla. Ahorita ya está en fuego máximo. Chequen el fuego. Está en fuego máximo. Y vamos a esperar a que nuestra mezcla empiece a hervir para poderla sazonar. Este es mi momento favorito porque es ahí cuando yo le doy el sazón de Pretty Pat. Ok, nuestra mezcla ya está hirviendo. Checan. Si ustedes le hubieran hecho esta mezcla con caldito de pollo, entonces no les recomendaría usar caldo de pollo en polvo. Pero como yo le puse agua natural, únicamente le voy a echar una cucharadita cafetera a nuestra mezcla. Para darle un poquito más de sabor, vamos a ponerle una pizca de sal. Y cuando digo pizca es media cucharadita de cafetera. De cafetera, ¿eh? Media cucharadita cafetera. Porque, recordemos que las tortitas ya vienen un poco con el pollo de la... De la sal del pollo, perdón. Y, ¿por qué no? Ponerle un poquito de pimienta. Me pasé. Adiós, pimienta. Solo un poquito. Ok. Revolvemos y dejamos hervir. Ahora, ¿cómo creen? Con nuestras hermosas tortitas adentro para que empiecen a soltar el sabor. Vamos a probar un poquito. A ver si ya empieza a saber. Y le falta un poquito de sal. Vamos a echarle un poquito más de sal. No se rían de mi forma de usar la sal. Siempre hago esto. Un puñito y justamente lo que queda en este hoyito es lo que lleno de sal y yo con eso mido la sal. Me gusta ponerla, sentirla por mis dedos y ponérsela a mis guisos. Siento que eso es lo que le da el sabor. O casi ya lo sé, qué bueno. Pero todo sale súper sabroso. Probemos. Y ahora sí, está teniendo un excelente sabor. Y vamos a poner nuestras tortitas poco a poco en nuestro caldillo de jitomate. Que por cierto no pica nada, gracias a Dios. Me la van a mentar en mi casa, mi papá, mi esposo. Porque les gusta que piquen la comida. Pero yo siempre la hago que no pique. Soy tramposa, sí lo sé. Vamos a vertir nuestras tortitas y vamos a dejar cocinar nuestras tortitas en nuestro caldillo de jitomate a fuego bajo. Y vamos a dejarlas reposando en el caldillo 30 minutos. Las dejamos a fuego bajo. Si quieren taparlas, yo nunca las tapo. Porque me gusta que se vaya evaporando y que el caldillo se haga más espeso. Si lo quieren muy, muy aguado, entonces tápenla para que el vapor no se vaya y siga, no se consuma. ¿Ok? Hemos acabado nuestras tortitas. Vamos a esperar para probarlas. Voy a trabar nuestras tortitas. Quedaron buenísimas. Mmm. Qué rico. Mmm, sabroso. Mmm. Mmm. Bueno, pues espero que les haya encantado esta receta, que les ayude a ahorrar. Y sobre todo, que los sabores que prueben conmigo sean nuevos y totalmente diferentes. Acuérdense de suscribirse aquí abajito. Suscríbanse y compartan el video para que todos los amigos y amigas puedan aprender también a cocinar. No sean envidiosos. Compartan. Y pues también escríbanme, porfa, si quieren aprender algo, cualquier otra cosa que les interese. Yo con gusto les voy a dar la receta que ustedes quieran. Y escríbanme si les salió la receta, si saben súper ricas como a mí. Y además, si les gustó a sus esposas o a su esposo o a sus amigos o a sus hijos, escríbanme porfis. Los quiero mucho. Yo soy Pretty Pat y nos vemos en el siguiente video y en la siguiente receta. Cuídense. Los quiero mucho. Cocineritos y cocineritas. Ahí nos vemos. Bueno, pero todo sale súper sabroso.